Esta es la parte que identifica al canal Cumbermayo. Podemos apreciar la limpieza que se ha realizado ya en este lugar. Y esta es la figura geométrica con ángulos de 90 grados. Que es peculiar en el canal Cumbermayo. Podemos apreciar una figura geométrica interesante y que merita que se pueda determinar qué es lo que se ha tratado de representar en este lugar con esta figura geométrica en el canal. En estos días que es un periodo de estillaje, vemos que es impresionante, se puede apreciar en toda su magnitud esta parte que es lo que identifica al canal Cumbermayo. Que siempre lo hemos visto en todos los reportajes que se hacen, en las fotografías que se sacan en revistas y en los informes que se tiene de este importante canal hidráulico pre-inca que solamente se tiene en Cajamarca. Gracias. Gracias.